Los integrantes del Congreso de Neyari ratificaron este jueves en los cargos al Secretario de Seguridad Ciudadana y a la titular de Buena Gobernanza, Manases Langarica Berrín y Gladys Flores Contreras, respectivamente. Tania Montenegro, parra, secretaria de la Comisión de Gobernación del Congreso, dio lectura al dictamen de decreto en el marco de la segunda sesión pública ordinaria, donde ambos funcionarios tomaron protesta del cargo. Escuchemos parte de la intervención de la Secretaría y Diputada Tania Montenegro, que dio a conocer parte del currículum de Gladys Flores. Información académica. Licenciatura en Contador Público Auditor Universidad en la Universidad Autónoma de Nayarit. Maestría en Ciencias Administrativas en el Área de Administración Pública en la Universidad Autónoma de Nayarit, Unidad Académica de Contaduría y Administración, entre otros cursos realizados, así como diplomados. Trayectoria laboral, profesional, empresarial en el sector público y o privado. Cargo, directora de los servicios administrativos, 16 de agosto de 2022 al 22 de abril del 2023 en los servicios de educación pública del Estado de Nayarit. Encargada y después titular del órgano de control interno, 9 de noviembre del 2021 al 5 de agosto de 2022 en los servicios de educación pública del Estado de Nayarit. Revisión de dictamen de recepción constitucional, 1 de octubre del 2021 al 8 de noviembre del 2021 en el municipio de Tepic, Nayarit. De la misma manera, también se ratificó en el cargo al secretario de Seguridad Ciudadana, Manases Langarica, quien el 22 de abril asumió el cargo luego de que el gobernador Miguel Ángel Navarro Quintero le dio un nombramiento. Asimismo, se le tomó protesta al secretario Manases Langarica-Berdín durante este jueves. Maestro Manases Langarica-Berdín, de conformidad a la resolución dictada por esta soberanía, le pregunto. Protesta a guardar y a hacer guardar la constitución política de los Estados Unidos mexicanos, la particular del Estado y las leyes que de ellas emanen, desempeñando leal y patrióticamente el cargo como titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno del Estado de Nayarit, que se le ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad del Estado de Nayarit. Sí, protesto. Si así no lo hiciera, que el pueblo lo demande. Muchísimas felicidades. Para Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, en el 44 Televisión, Javier Sánchez.